Miren, ahí vemos una chaqueta también que no sabemos a quién le pertenezca o por qué vino a parar ahí, pero estas tumbas son bien antiguas, ¿cómo pueden darse cuenta? Miren la parte de acá arriba y vamos a escuchar a ver si podemos captar algún ente o algo. De repente un viento misterioso comienza a soplar, no sé por qué amigos, pero bueno, motivo, razón, no sé qué tenga esto. Incluso la batería de mi cámara marca cero. Bueno, vamos a escuchar. Dueña y señora de lo que pasaba en el circuito de mercados populares de Quito. Ella protagonizó la audiencia más mediática que hubo en la época. Amiga de policías, jueces y políticos influyentes. Acusada de extorsión, enriquecimiento ilícito e intimidación. Hablamos de Luz María Endara Altamirano, para sus allegados Luchita, pero más conocida como La Mama Lucha. Una mujer que se convirtió en una leyenda y que marcó una época para algunos. Bienvenidos. ¿Cómo me les va, mis amigos? Me encuentro en este preciso instante aquí, en el cementerio de San Diego, donde se encuentran enterradas muchas personas. Entre ellas, una en especial que vamos a visitar, conocida como La Mama Lucha. Bienvenidos. Miren esta que está a este lado de aquí, amigos. Es como una tipo... ¿Se acuerdan a la catedral? Las catedrales que tienen esas torres, parece una torre de catedral, ¿no? Súper interesante. Miren, qué hermosa. Por este lado de acá tenemos una especie de palacio antiguo de Roma y algo así, ¿no? Miren, súper interesante. Súper bonito por acá en el cementerio de San Diego. Y es que acá, amigos, tiene mucha historia este cementerio, que ya se las voy a ir contando a medida que voy narrando este video. Miren, no sé, algunas tumbas tienen unas estructuras muy hermosas y muy acabadas, muy bien acabadas, amigos. Recordemos que aquí también, en este cementerio, les dije, se encontraría enterrada La Mama Lucha. Ustedes dirán, ¿y quién es La Mama Lucha? Jota, explícanos. ¿Qué pasa con esto de La Mama Lucha? Claro, se los voy a ir contando, amigos, poco a poco para que ustedes tengan conocimiento. Las personas que no son de acá de Quito, obviamente no van a saber de qué se trata. Miren esta escultura muy bonita, esa tumba, ¿no? Está en medio de una cruz y se ve espectacular. En la parte de arriba tenemos la cima de la libertad, amigos. Miren esta acá. Juan E. Jaramillo y familia. Y esta bonita de acá. Miren, de esta les hablo. Es muy, muy bonita esta familia gangotea, dice aquí, ¿no? Muy bonita esta escultura, esta tumba, ¿no? Y por acá muchos nichos. Esta es la Manzana Ríos, amigos. Muy interesante, muy, muy bonito. Este es el cementerio que queda aquí en San Diego. Me he quedado maravillado. Es la primera vez que vengo a conocerlo porque quiero conocer dónde se encuentra enterrada la Mama Lucha. Y recordemos, amigos, que este cementerio es muy antiguo. Abrió sus puertas el 21 de abril de 1872. Para ser exacto, pues tiene ya muchísimos años de haberse abierto. Y está aquí ubicado en el barrio de San Diego y conocido con el mismo nombre como el Cementerio de San Diego. Y esto, claro, con la bendición del fray Mariano Aus, de la Orden Mercenaria. Y bueno, aquí se encontraría enterrada Luz María Endara Altamirano, más conocida como la Mama Lucha. Y para sus más allegados, como Doña Luchita. Y bueno, Doña Luchita, como la conocían sus más allegados, fue una extorsionadora ecuatoriana y perseguida por sus crímenes de evasión de impuestos. Y por supuesto, por extorsionar a los pequeños mercados de acá, de la capital de los ecuatorianos. Muchos la temían porque si tú no les pagabas lo que ella te pedía, pues obviamente con sus familias, pues cuentan, ¿no? Que te mandabas a matar. Esas son las historias que se cuentan, amigos, aquí en el Cementerio de San Diego, en lo más allegado. Dice que también tiene familias allá por el cerro El Panecillo. Así que nada, amigos, conociendo esto. Miren, miren, yo quiero mostrarles por acá cómo son estas tumbas, ¿verdad? Estas lápidas súper bien hechas. O sea, tienen incluso candados con alta seguridad. No sé qué personajes, pero acá no quiero mostrar mucho el nombre de las familias. De pronto esto es algo más íntimo, ¿no? Pero yo sí quiero que ustedes vean más bien las edificaciones con las que están construidas estas bóvedas, estas lápidas. Miren ese bonito acabado como antiguo, como les comentaba, ¿no? Muchas de ellas tienen incluso hasta estatuas. Qué emocionante. Me he quedado un poco admirado, mis queridos amigos. Miren, acá se encuentra también una bonita lápida. Miren, con una virgen que llora. Alejandrina Mera de Altamirano. No sé si sería esta la tumba de la mamalucha, pero no creo, porque... Madre nuestra que estás en los cielos, dice por acá. Es que como también coincide con un nombre de la mamalucha, ¿no? Altamirano. Pero nada que ver. Miren cómo son estas. Edificaciones, amigos. Me voy a adentrar un poco más acá adentro. Y tal vez, no sé, investigando para dar con esa tumba. Porque la verdad yo no sé cuál es la tumba de mamalucha. Acá hay una bonita tumba con una especie de acabado de madera, pero nada que ver. Esto es como mármol, ¿no? Miren. Bueno, y por acá ya me enseñaron dónde podría estar la tumba de mamalucha, ¿eh? Pero antes quiero que vean estas... Qué bonitas, miren. Miren. Qué bonito esto de acá. Me encanta porque está hecho como una especie de esas estructuras italianas, romanas, ¿no? Estos acabados súper interesantes, súper bonitos. Estos... Wow, amigos. Muchos cuerpos ya en nichos, en bóvedas. Y, bueno, sientes la energía. Pues, obviamente, somos seres humanos compuestos por energía. Y, obviamente, vas a sentir esto, amigo. Miren estos nichos de por acá, por ejemplo. Miren. Vacíos aún. Pero que en algún momento tendrán que ser ocupados, ¿verdad? Vamos. Vamos a continuar, amigos, conociendo y viendo cómo es este cementerio. De San Diego. Se encuentra la tumba de la mamalucha, ¿no? Ahí está como una especie de una cara que le han hecho de madera. También vemos acá fotografías. No sé si el de al lado sea su esposo. Pepito dice ahí, ¿no? Pero ella es la conocida extorsionadora ecuatoriana, pues, que evadía impuestos, que cobraba impuestos a los pequeños mercaderes. Y que, pues, si tú no le pagabas, te mandaba incluso a matar, ¿no? Es por ello que la conocen mucho acá en el barrio de San Roque, el sur de Quito, ¿no? Porque por estos lugares, por estos mercados, ella te cogía y te extorsionaba. O sea, te pedía una cuota, creo. Te pedía una cuota. Y si tú no le pagabas, pues, te amenazaba. Te amenazaba de muerte. Y por ello, pues, estaría envuelta en problemas con la policía. Llegaron incluso a llenar su vivienda, donde tenía, pues, muchas cosas. Se cuenta, ¿no? Se dice que de dudosa procedencia o que no podía justificar esos bienes. Entonces, miren, por acá hay otro, otras bonitas estatuas, por ejemplo. Por acá hay otras bonitas tumbas, por ejemplo. Miren, miren los acabados. Incluso aquí hay un ángel afuera, ¿no? Dos ángeles. Pero está muy bonita esta tumba de acá, mis queridos amigos. Qué interesante conocer historias de acá, ¿no? Dentro de este cementerio, conocido como el Cementerio de San Diego. Miren este otro pabellón 6. Súper, súper interesante, súper bonito estos acabados de estas tumbas, ¿no? Miren, esta tiene incluso hasta subterráneo por ahí, ¿no? Miren, subterráneo y acá arriba también, obviamente. Bien. Bueno, vamos a ir conociendo. Bueno, amigos, y como les dije, me vine más a este cementerio para, aparte de conocerlo como primera vez, conocer la historia verdadera de quién fue Luz María Endara, la más conocida mamalucha, una de las mujeres más temidas de la capital de los ecuatorianos, acusada de enriquecimiento ilícito, extorsión y, por supuesto, delitos. Y, bueno, amigos, me encuentro acá también para escuchar algunas de las psicofonías que se puede hacer de las almas que ya están aquí en pena. Para esto vamos a usar nuestro aplicativo SpiritiBots y voy a usarla en varias de estas tumbas. A ver, ¿qué puedo escuchar, amigos? Miren, voy a poner este aplicativo justo en esta parte bien oscura, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a abrir la aplicación. Aquí está. Y vamos a escuchar a ver si podemos captar algún ente o algo. De repente un viento misterioso comienza a soplar. No sé por qué, amigos, pero bueno. Motivo, razón, no sé qué tenga esto. Incluso la batería de mi cámara marca cero. Bueno. Vamos a escuchar y vamos a hacer preguntas. Hola, hola. ¿Alguien aquí? Hola. ¿Alguien se encuentra aquí? Hola. ¿Me podrías dar tu nombre? ¿Un nombre, por favor? ¿Una señal, un nombre? ¿Una señal, un nombre? Hola, hola. ¿Alguien en este lugar que esté descansando? ¿Sí? ¿Un nombre, por favor, me ayudas? Hola. ¿Alguna señal de que estás aquí? Hola. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Algún mensaje para tu familia? ¿Tu apellido? ¿Ya? ¿A los cuántos años falleciste? ¿La causa de tu muerte fue natural? ¿Algún? Gracias por ver el video 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 ¿Qué edad tenías cuando falleciste? ¿Tu muerte fue causada por algo natural? ¿Algún dueño de la chaqueta que estoy viendo en ese momento? ¿Alguna señal que nos quieras dar? ¿Algún mensaje a tu familia? ¿Estoy con la aplicación de Spiribots preguntando a algún ente, algún alma que nos quiera dar información, alguna señal, algún nombre? Y no sé, ahorita cuando esté en edición lo vamos a escuchar en Adobe Audition, ¿no? Y escucharemos qué quiere decir Porque aquí a simple vista o a simple oído no se escucha bien Pero bueno, estoy aquí, ¿no? Miren En esta tumba de aquí Y ahí vemos una chaqueta botada ahí Hola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si tenga que ver con energías o cosas No sé, locas, pero Sentí la misma presión Que cuando estaba en el pabellón F del ex penal García Moreno Hubo un dolor de cabeza, un mareo, un bajón de energía ¡Wow! Hay que continuar ¡Vamos! Bien, mis queridos amigos Miren, me encuentro ya en la parte última De este cementerio Tan bonito De San Diego Que queda acá Por Más o menos El barrio de San Diego Todo conocido Con el mismo nombre del cementerio Estamos Junto también Al Cerro Conocido como El Panecillo, ¿no? Miren Este Es El cementerio Amigos de acá De San Diego Muy grande Muy bonito Por cierto Y acá se encuentra Como una especie de iglesia Ah, una capilla bonita Miren Es una capilla También conocida como San Diego Qué hermosa Capilla Que está acá En San Diego Mis queridos amigos Es muy hermosa Muy bonita Y Vaya Es impresionante Conocer estos lugares Tan misteriosos Mis queridos amigos Pero que a la misma vez Eh Tienen muchas historias ¡Suscríbete! 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 Bien Queridos amigos Desde este Camposanto Desde este cementerio Conocido como El Cementerio De San Diego Nos estamos despidiendo Esperando que este material Haya sido De su completo agrado Sin más Me despido No sin antes Recordarles que Tus sueños Sean más grande Que tus miedos Nos vemos en el próximo video Pásenla muy bien Este es mi vlog Puntual como reloj Activa campanita Suscrito en el flow Este es el J Maldito Te digo yo La voz de Danzal Wey Véngimelo Suena macetero Canal verdadero No tengo rivales Original primero Saliendo de la casa Directo para el guero Grabándolo Para que lo vean primero Yo Este es el vlog De J Suscríbete Ahora